No, es un Montana Montana Mejor Sí, sí ¿Me detectaron? Sí Ahí está, está a la izquierda Tira tu hidro, ¿ya? Para que no nos vayan a parar Por los torpedos, tira tu hidro Jugamos en ese él, creo ¿Tú qué dices? ¿Vamos a ese él o nos metemos en A? No creo que nada Ya, vengan a los acarazados detrás Ok, ojo que los acarazados se los van a matar Pero ojo que nada, hay otro Ok, vamos a pasar Madre, cosmito, bien Vamos a hablar en con Así Está arrastando